Hablemos ahora de Diana Porcel, una colega locutora que lamentablemente fue encontrada sin vida hace varios días atrás. El caso en primera instancia, ya lo sabemos todos, se había cerrado por un supuesto suicidio, pero surgieron más incógnitas en el proceso, incógnitas que la familia no le encuentra respuesta. Y es, ¿por qué tenía signos de violencia Diana en su cuerpo al momento de ser encontrada sin vida? Pues bien, es lo que se está investigando y también el principal sindicado, quien es su expareja o su pareja en ese entonces, es el que está siendo indagado por un supuesto feminicidio. Ahora nos encontramos y quiero darle la bienvenida al doctor Javier Murillo, quien es el abogado de la familia de Diana, porque se han realizado actos investigativos muy importantes que dan mayores luces a qué podría haber sucedido. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buen día Edmundo, buen día Bolivisión. Por debajo de la máscara, por favor. Muy bien, de nuestra parte estamos acá para informar obviamente a la sociedad los avances de la investigación. Estoy obviamente sujeto a cualquier cuestionante, cualquier pregunta que me quieras. Doctor, ¿cuál es la base de esta investigación? ¿De dónde surge esta hipótesis de un posible feminicidio que va cobrando fuerza? Inicialmente, en el momento que recibimos la causa, a través de la firma con la que trabajo, firma FAES, abogados y soluciones, dentro de la cual se ha hecho una impugnación, ante el fiscal departamental, para que se reaperture una denuncia, la cual fue rechazada por la fiscal de materia, María Francisca Rivero. De los elementos que se tienen colectados ya en el cuaderno de investigación, se podría inmediatamente abrir por homicidio inicialmente, y luego por feminicidio, y ahora con los elementos colectados. ¿Cuáles son los elementos colectados? Ahora, dentro de la inspección, dentro de la necropsia, se ha determinado que hay efectivamente elementos de violencia, por las lesiones sufridas en la víctima, por la forma encontrada al cadáver, en la autopsia también, por las formas que se ha visto tanto por el Ministerio Público, ahora y ahora por la FEDCB, que está realizando una prólige investigación, se puede colectar todos los elementos de investigación que hacen a un posible feminicidio, y obviamente se presume de que sea Carlos Vargasiles. Doctor, ¿qué elementos se pudieron encontrar en la necropsia de violencia en el cuerpo de Diana? En la necropsia, según el médico forense que ha sido aportado por parte de la familia, porque la familia, en total desconfianza del trabajo del IDIF por el informe inicial, tuvo que pedir el auxilio de un médico profesional, médico legista, especialista en auditoría médica justamente, para que realice la verificación y sea abedor en el proceso de necropsia, dentro de lo cual realiza una valoración de que no se habían tomado inicialmente muestras que son importantísimas para poder esclarecer los motivos de la causa de la muerte. Por ejemplo, no se tomó muestra del humor vitrio para establecer las concentraciones del potasio en la sangre para identificar la data correcta de la muerte, exactamente y matemáticamente. Ese es un error garrafal que cometió el médico forense Erwin Lino Orellana. Además se encontraron signos de violencia que ya se habían evidenciado antes. Correcto, y el mismo médico forense inicial informa de que existe fluido seminal sanguinolento en el conducto vaginal y no colecta a través de hisopos las pruebas de la muestra del conducto vaginal ni del conducto anal para una verificación correcta si efectivamente fue violada, fue agredida o fue consentido el acceso carnal. Claro, pero entonces esto quiere decir que tal vez hubo un acceso carnal antes de su muerte, poco antes. Con probabilidad, por el hecho de que el mismo médico forense que cometió el error de informar indebidamente este hallazgo informó inicialmente de que se encontraba fluido sanguinolento en el canal vaginal, eso está en el informe inicial. Ahora recién después de 18 días se está tomando muestra de esos elementos biológicos para su comprobación. Y obviamente la familia, en desconfianza del trabajo del IDF, va a realizar una comprobación del ADN que se encontraba en el canal vaginal de la víctima, si corresponde o no al agresor para comprobar efectivamente si era o no era posiblemente el agresor el último que haya tenido acceso carnal. Con todo esto, doctor, ¿ahora qué procede? ¿Qué debería hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público, con todos los elementos colectados, con las contradicciones que se han venido dando por parte del sindicado y la manifiesta obstaculización que se ha venido dando con esta investigación, ya debería tomar la decisión de, conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, determinar inmediatamente la aprehensión del posible autor de este hecho. Ahora, ¿en qué momento lo ponemos al agresor como posible autor? Porque es el único, el único que tiene acceso a esa habitación, el único que ha sido reconocido por los vecinos colindantes, que son más de nueve inquilinos, que declaran que es el único que ingresa a esa habitación. La muerte ha sido con violencia y se ha informado a través de la inspección, a través del informe médico legista particular, que obviamente ya oficialmente saldrá a través del protocolo de la Comisión de Médicos Forenses, pero ya con esos elementos y presumiblemente también como es el único que tiene acceso a esa habitación, inmediatamente debió tomarse las cartas en el asunto y aprender, obviamente, al sindicado. ¿Por qué? Porque una persona que está sindicada, de hecho, estando libre, va a poder influenciar a testigos, a peritos, a partícipes, a que no declaren, a que no informen debidamente. Doctor, le hago la siguiente consulta porque es algo que también se nos había informado por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿El caso está declarado en reserva? Si hubo alguna mención por parte de la FLCB de una declaración de reserva, es porque todos los casos de violencia son reservados, pero eso es en beneficio y protección de la víctima. La víctima tiene derecho, conforme al artículo 89 de la ley 348, a que se respete su pudor, su imagen, su dignidad, pero no para que se proteja al agresor. Este no es un derecho que le asiste al imputado o al agresor para que no se levante su nombre, sino es el hecho de que simplemente se proteja la dignidad de la mujer. Y ahora, la parte civil, la familia, no ha sido notificada con ninguna resolución de reserva, ni tampoco ha sido pública, porque esta resolución debe ser tramitada ante el juez de instrucción para que se autorice, y en algunos casos, y en algunos actos. Pero este caso se ha descubierto gracias al escrutinio público, gracias a la prensa, gracias a que la familia y tanto la prensa no se ha quedado contenta con este infortunio y con este hallazgo que a todas luces se veía como un feminicidio. Perfecto. Bueno, queremos darle las gracias, doctor, por darnos un poco más de luces de esta investigación que nos preocupa a todos, de hecho, doctor. Muchas gracias por servirle. Bien, perfecto. Estuvo con ustedes el abogado de la familia de Diana Porcel. Seguimos con más acá en el día.